Gracias por estar aquí el día de hoy, por acompañarnos en este lanzamiento que para nosotros es muy importante. Yo me siento muy emocionada de pertenecer a este proyecto, de estar sentada aquí al lado de Cecilia y de Juan Manuel, para mí es un enorme privilegio. Y bueno, yo siempre digo que para mí Capadol es un sueño hecho realidad, desde las primeras temporadas, desde la primera andaba yo neceando porque quería entrar y por fin se me cumplió. Y ha sido una experiencia increíble en todos los sentidos, en el sentido profesional, personal, muy enriquecedora, que ha marcado mi vida sin duda en muchos sentidos. Pues bienvenidos, gracias por estar aquí, gracias por ver este primer capítulo de esta tercera temporada. Siempre es un placer acompañar los proyectos de los que uno se siente orgulloso. Capadol es un proyecto, digamos que 100% mexicano, que marco un antes y un después, siento, en la televisión de México, por lo menos porque no estábamos acostumbrados a hacer series, venimos de la educación de la televisión y un poco los actores que estamos aquí también hacemos cine, tenemos la fortuna de hacer cine, pero no siempre. Y entonces, abordar un proyecto como Capadocia y ver el éxito que la acompaña hasta esta tercera y última temporada es un placer, es un orgullo. Y bueno, pues el personaje de Federico en esta tercera temporada, digamos que llega al objetivo que se planteó, supongo, desde muy joven, y en esta temporada lo que vamos a ver es este personaje tridimensional. Siento que en la primera y segunda temporada se mostraba solo una cara de él y en esta tercera temporada es, digamos que donde vemos todas sus caras y los porqués de llegar a donde quiere llegar. Creo que ustedes viven en el primer capítulo y ya no tengo mucho más que decir. Hola, pues buenas tardes. Ya vi que HBO los apapacha tanto como a nosotros, que esos postres se ven increíbles. Y gracias por estar aquí a todos. Yo, la verdad es que lo que puedo decir es que cuando entré a esta serie en la temporada uno, entré contratada para hacer nueve capítulos y en el noveno mi personaje moría y desaparecía en la serie. Y cuando veo la tercera y sigo ahí, digo, no sé cómo sucedió esto, pero me siento feliz, me siento agradecida con HBO y con Argos por tanta confianza y obviamente con el público que ha seguido la serie también y es un privilegio, la verdad, formar parte de este equipo. Yo diría que el trabajo finalmente de los actores y de quien decide estar detrás de los actores, que son los productores en este caso, de los directores, es más bien levantar preguntas, hacer preguntas. Y creo que esta tercera temporada está llena de ellas y que es una temporada que sin duda se ha enfrentado a un espectador pensante, a un espectador inquieto y a un espectador que está también politizado de alguna manera en nuestros países es casi imposible no estar dado el estado de las cosas. Y creo que en ese sentido es un acierto porque no deja de ser entretenimiento, no deja de tener esa parte de entretenimiento, pero también esa parte de contenido inteligente y de contenido con un trasfondo y con material que nos hable de quiénes somos y de qué es lo que estamos viviendo. Capadocia efectivamente se nutre de la realidad, pero de una realidad que rebasa a un territorio como México. Me tocó a mí la primera temporada estrenarla estar en Argentina y me decían que el sistema judicial penitenciario era muy parecido a lo que nosotros planteábamos en Capadocia. No sé qué tanto les suene lo que han visto, si han tenido oportunidad de ver, pero creo que es una realidad latinoamericana y en ese sentido se vuelve un tema universal, que es lo que hace que Capadocia pueda hacer vista el éxito que tenga en cualquier parte de la década, porque habla de temas universales. Esto de la guardería, por ejemplo, en el primer capítulo de esta tercera temporada, que sucedió, digo, no es exactamente como sucedió, pero sucedió algo muy parecido en un Estado de la República Mexicana, de lo que se trata es de contar de esta negligencia y de esta corrupción que hace que sucedan estas cosas y que nadie haga justicia sobre eso y que los padres sigan clamando después de tres años que se haga justicia. Y sin embargo es un tema universal que puede suceder, ojalá que no, en cualquier parte. Gracias. 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 Gracias.